Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, Irvin, Chucky, Lozano no solo ha enamorado a mexicanos en el Mundial de Rusia 2018, el atacante tricolor ha conquistado también a los altos mandos del Barcelona y no es un rumor, es una realidad. El elemento del PSV Eindhoven ha llamado la atención de uno de los equipos más grandes del mundo, así lo confirmó el padre de Lozano en entrevista para ESPN. El diario catalán, Sport, destacó en su portada al canterano de los tuzos del Pachuca y fue contundente, Chucky, Lozano, el futbolista mexicano que enamora al Barcelona. Sport, destacó el perfil y recorrido de Lozano en su carrera y lo comparó con Romario y Ronaldo, quienes surgieron del continente americano para emigrar y brillar en el PSV. Asimismo, aseguran que los técnicos del conjunto Blaugrana tienen buenas referencias de Lozano con el Pachuca, PSV, así como con la selección mexicana. El Universal, LCG 23 de junio de 18 calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.